El color político de la víctima o del que necesita nuestra ayuda. Nos sacamos la chucha, arriesgamos nuestra vida por salvar a alguien. Pero usted, señor, cuando tuvo la oportunidad de defendernos, nos mandó a la mierda. Sí, y al ladito, ¿a quién tenía? Al otro barbón reculeado. Así es que no, no le compro hoy día lo que anda haciendo de puerta a puerta, besando a las viejitas, besándolas a las guaguas, haciendo el pan amasado, que sea el mejor yerno. Pico, no. Usted es el color político de la víctima o del que necesita nuestra ayuda. Nos sacamos la chucha, arriesgamos nuestra vida por salvar a alguien. Pero usted, señor, cuando tuvo la oportunidad de defendernos, nos mandó a la mierda. Sí, y al ladito, ¿a quién tenía? Al otro barbón reculeado. Así es que no, no le compro hoy día lo que anda haciendo de puerta a puerta, besándolas a las viejitas, besándolas a las guaguas, haciendo el pan amasado, que sea el mejor yerno. Pico, no. Ustedes son una...